Por falta de precaución, el conductor de una motocicleta se impactó de frente contra un vehículo tipo sedán el pasado sábado por la noche, en la carretera que comunica la zona Tenec de Ciudad Valles. El accidente sucedió aproximadamente a las 8 de la noche cerca del basurero municipal. De acuerdo a datos recabados en el lugar, el herido transitaba con dirección al poniente a bordo de una moto itálica, color negro con amarillo, pero a causa de la alta velocidad y la falta de precaución, invadió el carril contrario y chocó contra un Nissan Altima, color blanco, que transitaba con destino a esta ciudad. Para médicos de la Cruz Roja, auxiliaron al sujeto identificado como Crescencio Hernández Ramírez, de 38 años de edad, con domicilio en el ejido San Antonio de Huichimal, quien presentó lesiones en la nariz y boca, así como una contusión en la espinilla derecha, además de abrasiones en los brazos y piernas, que ameritaron su traslado al Hospital General, donde quedó internado. Con imágenes de Rolando Pérez e información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios.